No puedo romper pataduras Mi cuerpo depende de ti pa' vivir Tú eres mi nota segura Un viaje dura Contigo es nunca distante No sientes locante Siempre que te vea y la mente te lea Besame mientras te desnuda No aguantes Cada vez que no te tengo yo me vuelvo alcohólico Ando por la calle melancólico Esta relación ya se nos complica Oh, oh Mi cuerpo baby a mi me va a dar Mi sensualidad la que son sacas Es tu fanático Romántico, peligro, holomático Mi corazón te sigue en automático Buscando los peligros Es tu fanático Yo soy lo que soy, lo que soy Romántico, peligro, holomático Yo soy lo que soy, lo que soy Tu fanática Romántica, peligro, una lunática Mi corazón te sigue donde vaya Buscando lo prohibido Tu fanática Yo soy lo que soy, lo que soy